En nuestra clase anterior estábamos trabajando acerca del marco histórico del surgimiento de la filosofía y alguien me recuerda en cuál quedamos, alcanzamos a ver todo el imperio griego o avanzamos más. Ahí quedamos, profe. En esa diapositiva quedamos. Bueno, ya hablamos de lo que fue el contexto para Grecia como el surgimiento, el base de la cultura, de la filosofía, pero también tenemos entonces el marco de esas provincias griegas, aquí al sur de Italia, está la provincia griega, pero aquí se desarrollaron otros pueblos en la región latina, en la región de las tierras del Lazio, en la península, y justamente está el surgimiento de la cultura etrusca que empieza a crecer, a crecer, a crecer, y Roma que también entonces se desarrolla y la fusión de las dos entonces consolidan lo que es el inicio de la cultura romano. Luego la cultura romana pues conquista la provincia griega y ya entonces empezamos a hablar de la expansión de esa cultura por los llamados emperadores o los césares y llegamos a dominar o se llega a dominar todo lo que había sido de Grecia, pasa a ser ahora territorios romanos, pero recordemos que Grecia había expandido el conocimiento griego por todas estas provincias, por todas estas regiones, así que aunque Roma conquista militarmente y administra estos territorios de manera política, es la cultura griega la que ya estaba afianzada en estos territorios, la que conquista a Roma de esa manera. Entonces, la filosofía no sufre de esa manera ningún retraso, sino que antes tiene mayores posibilidades de consolidarse dentro de este mundo ahora grecolatino, con pensamiento griego, con administración política latina. Esos periodos de Roma, entonces tenemos que igualmente pasa por el periodo de la monarquía, cuando sólo eran los pueblos peninsulares allí de la península itálica, luego la etapa de la república, cuando empieza ese expansimiento, se empieza a expandir, a ir a otros territorios, y ya la etapa imperial que empieza justamente con Augusto u Octavio, que es el primero de los Césares. Y entonces tenemos la expansión grande, y es en este contexto donde se da también la llamada helenización, es decir, esas provincias griegas, que tenían la cultura griega, ahora la expanden en el mundo romano, ya que los romanos tuvieron una infraestructura de comunicación de vías muy fluida, que conectaban todos los territorios del imperio, pues eso también facilitó entonces la expansión de la filosofía en ese periodo, y justamente es ahí donde se da la helenización. Tenemos entonces todo el contexto de expansión de esa cultura. Vemos aquí algunas de los apartes, como el cristianismo está enmarcado también justamente en este contexto. Sabemos que nació en esta región, en la región de Judea, y que se expande con los viajes de Pablo, de Pedro y de los otros apóstoles por territorio romano, por las antiguas provincias griegas hasta llegar a Roma, la capital del imperio. Y como le digo, pues Roma había construido unas vías de comunicación muy fluidas, entonces el cristianismo pues expande también a otras provincias que no habían tenido acceso a la cultura griega junto con los procesos de la filosofía del conocimiento y se hace una fusión ahora de las ideas. Que obviamente cuando la Hispania, que para nosotros es España, lanza su proceso de conquista, colonización hacia el nuevo mundo, pues nos trae esas ideas griegas, romanas, latinas, cristianas en su proceso de colonización del nuevo mundo. Lo mismo pues pasa aquí con entonces con Britania, que hace la colonización de Estados Unidos, de Francia, que hace la colonización de Canadá. Entonces por eso tenemos que todo occidente, lo que decíamos, está emergiendo de la filosofía griega. Toda la filosofía que se desarrolla en esta sección es entonces la filosofía de occidente. Esa romanización, como también se le llama, es decir, la adaptación de la de los poblados en ahora en unas ciudades. Aquí vemos la red de carreteras que construyen los romanos que hoy en día todavía en los territorios europeos se encuentran estos caminos elaborados en piedra. A pesar de que han pasado muchos años, todavía existen y todavía se pueden seguir muchos de ellos. Entonces vemos los duraderos que eran el buen trabajo que se hicieron en aquellos días y que lo realizaba el ejército romano, era el encargado de ello. La creación de las ciudades, vemos que todas estaban en torno a un centro de poder. La creación del dinero, las instituciones políticas y en la parte de las leyes, el derecho romano. La religión que practica Roma es la religión de la tolerancia y el sincretismo, es decir, la mezcla de culturas, de ideas. Y todo eso entonces se aplica a la culturización de los pueblos sometidos, de manera que pierdan en parte esa identidad como pueblo, como nación, y emergen dentro del contexto de la romanización. De allí también tenemos lo mismo. Hay quienes eran considerados ciudadanos y quienes no eran ciudadanos. Entonces aquí en Roma, al igual que en Grecia, las mujeres no eran ciudadanas, los esclavos no eran ciudadanos, y los libertos no eran ciudadanos. Los libertos eran los esclavos que habían alcanzado la libertad, sin embargo no tenían la concepción de ser ciudadanos. Ciudadanos romanos eran quienes eran parte de la corte, de la nobleza romana, y quienes por nacimiento pertenecían entonces a una familia campesina de artesanos o del pueblo de los gremios que estaban allí. En la república se enfrentaron a los patricios por conseguir sus mismos derechos. Entonces habían dos clases y los patricios era una clase más alta, que estaba justamente aquí, enmarcada entre la oligarquía romana, y entonces se disputan los mismos derechos, es decir, que los plebeyos pudieran tener la capacidad de decidir o de tomar decisión, tomar voto en las decisiones del imperio. Las familias, al igual que en Grecia, pues el padre era quien fungía como el jefe biológico de la familia y tenía los poderes absolutos sobre los demás miembros de la familia. Así que era quien sometía la patria potestad de todos los miembros. El padre dominaba sobre las propiedades, sobre los esclavos, sobre los emancipados y clientes, es decir, tenía el patronato, tenía la patria potestad de los hijos, y el manus sobre su esposa, es decir, el derecho de controlar la vida de ella. Y en la familia estaban esos derechos, entonces el padre de la familia podía decidir si un hijo muere o vive. Podía venderlo a cambio de algún buen favor o entregar a una hija en matrimonio, algún senador, algún soldado, tal de conseguir favores para él. Abandonar a sus hijos, pactar los matrimonios, el patrimonio familiar era propiedad suya. Y del otro lado, en los miembros de la familia, entonces también estaba el hecho de que era deber alimentar, dar sostén a la familia, perpetuar el nombre de la familia, el culto familiar, y cumplir con las ceremonias religiosas. Los demás miembros, entonces eran los liberi, que eran los hijos y las hijas del matrimonio, los hijos que hoy decimos son hijos de padre y madre en ese matrimonio. Mientras que los cervis eran entonces la clase de esclavos que le pertenecían al señor de la casa y que formaban parte del patrimonio familiar. Es decir, si tenía 10 esclavos, era muy diferente a quien tenía 50 esclavos. Quien tenía 50 esclavos se consideraba mucho más rico porque tenía más propiedad. Cada esclavo era una propiedad. Y el uxor, que era la esposa o madre, tenía, su función principal era la de dominar la casa. Era la ama y señora en la casa. Tenía autoridad moral sobre los hijos para la educación. Recuerda el contexto que les decía. En la Biblia también la mujer era la que estaba señalada como la encargada de la educación. Así que todas estas culturas tienen relación directa. Y por eso el cristianismo encuentra un territorio fecundo donde arraigar. Porque no iba a contrariar muchos de estos aspectos que ya eran parte de esta cultura. Comparte la dignidad de su marido en la vida pública. Eso en las grandes familias. Y la helenización que había empezado con Alejandro en dar a conocer la cultura griega. Pues sigue su proceso de expansión a través de este centro de poder. Que es la ciudad de Alejandría. Entonces la ciudad de Alejandría durante el periodo de la romanización. Es ahora la cuna del conocimiento. La cuna desde donde van a surgir o van a salir los nuevos conocimientos. Y a donde van a acudir. Sobre todo a la biblioteca de Alejandría. Allí acudirían las grandes mentes de ese momento de la historia. Porque allí estaba atesorado el conocimiento. Allí entonces surgen grandes matemáticos. Grandes escritores. Y muchos de los contextos de la civilización greco-romana. Están entonces entrelazados con la biblioteca de Alejandría. Lamentablemente esta biblioteca fue consumida por las llamas. Y parte de sus conocimientos o de ese legado. Pues se pierde en la historia. Algunos de ese legado, de la riqueza, de esa cultura. Se preserva gracias a que se enviaron copias a otras bibliotecas menores. Que estaban en otras ciudades. Que habían pertenecido a Grecia. Entonces vemos esta comparación. Entonces Grecia y Roma. O Italia, Atenas versus Roma. Y vemos entonces las localizaciones geográficas. Son vecinos, básicamente. Si vemos el mapa aquí estaría Grecia. Pero aquí podemos ver, vea. Albania. Y aquí está Albania. Entonces esto es lo que continúa hacia el mapa. Pero primero fue entonces Grecia. Y después fue Roma. Históricamente. En el desarrollo lineal de la historia. Y el griego es la base del alfabeto. Que se usa para la escritura mayormente. Los textos filosóficos que estaban en Alejandría. El latín no llega a constituir la cultura. Sino hasta cuando el cristianismo se empodera. Y entonces transforma. Entonces tenemos los escritos más modernos. Del latín, de la filosofía ya medieval y posmedieval. Entonces sí están escritas en latín. Pero la filosofía original estaba escrita en griego. Porque era el idioma dominante. Aunque Roma impuso el latín como idioma oficial. No logra hacer de este sobre la escritura de la literatura. No logra un imperativo. Sino que muchos de esos se conservan. Sin embargo, con el paso de los años. También empiezan a escribirse. De hecho, tenemos por ejemplo. En el contexto del cristianismo. Que el griego tiene una versión del antiguo testamento. Que se conoce como la secto aginta. O la versión de los setenta. Que fue escrita por setenta sabios. Que acudieron a Alejandría. Justamente. Fueron desde Jerusalén a Alejandría. Para participar en este proceso de traducción. Del hebreo al griego. Del antiguo testamento. Pero luego. Hay un. En el periodo ya del cristianismo. De la iglesia católica. Como tal. Se pide traducir. Esa versión. Al latín. Y entonces tenemos. Lo que se conoce como. La vulgata latina. Es la versión. En latín. De la biblia. Y que. Ya tiene. También los libros. Del nuevo testamento. Y esa es. Exacta la base. Para hacer la traducción. Ahora. Al español. Para hacer la traducción. Al inglés. Se basan. En la vulgata latina. Por eso. Las tradiciones modernas. Siempre usted ve. Que hacen énfasis. En volver a los idiomas. Originales. En estudiar el griego. En estudiar el hebreo. Para hacer correcciones. Sobre las. Primeras traducciones. De la biblia. Donde quedaron. Algunos. Errores. Porque no estaban. Estudiándose. El idioma original. Sino que se tomó. Una versión. Que ya había sido. Traducida. Que era la vulgata latina. Y la comparación. Entre la mitología griega. Y la mitología romana. Mientras que para los griegos. El dios más poderoso. Era Zeus. Para los romanos. El dios más poderoso. Era Púpita. Y eran los dioses. Primordiales. O los dioses. Por excelencia. Que estaban arriba. Del panteón. De dioses. Tenemos también. A Atenea. Que era la diosa de Grecia. De Atenas. Y tenemos que. Ella. Como diosa de la sabiduría. O diosa de la guerra. Tenemos entonces. A Minerva. En Roma. Con las mismas. Calidades. Y otra que conocemos muy bien. Es Afrodita. O Venus. La diosa del amor. Muchas veces. Vemos indiscriminadamente. El uso de los términos. Y nos lo encontramos. En literatura. En teatro. En cine. Y. Podríamos estar pensando. Que eran dos diosas. Pero. Son la misma. Solo que. Depende. De. La cultura. De donde predomina. Que bien. Y así. Pues con cada uno. De los otros. Algunas veces. Conocemos mucho más. A los dioses de. Grecia. Que a los dioses romanos. Entonces. Eso también está dentro. Del proceso de culturización. Que se denominó. Elinización. Conocemos más. Esta parte. Que a estos. Sin embargo. Hay momentos. Donde hemos escuchado. Más hablar de estos. Que de estos. Por algunos contextos. Que están dentro del cristianismo. Por ejemplo. En el libro de los hechos. Se habla de la diosa Diana. El culto a Diana. Que se realizaba. En el gran templo. De Éfeso. Y allí está. Entonces. Enmarcado. Pero. Para los griegos. Era Artemisa. La Biblia. No nos habla de Artemisa. Sino de la diosa. Diana. Que adoraban. Los habitantes. De Éfeso. Entonces. Aquí. Tenemos. Esta otra. Con las comparaciones. Que había. De diferente. Entre griegos. Y romanos. Y que había. De semejanzas. Que los hacían. Similares. Entonces. Podemos ver. Algunos aspectos. De. Similitud. El estilo griego. Predominó. Entre los romanos. Los dioses. Tenían virtudes. Y poderes. Diferentes. Las virtudes. Eran las mismas. Pero los poderes. Eran diferentes. En la literatura. Entonces. Los romanos. Adoptaron. La lengua. En latín. Para empezar. A escribir. Lo que. De allí en adelante. Se considerarían. Obras literarias. Los romanos. Escribieron. Entonces. Tenían. Modelos griegos. Del teatro. La poesía. La épica. Y la lira. Por eso. La lírica. Por eso. Encontramos. Mucho. En la literatura. Más. Influencia griega. Que influencia latina. Eso es. Lo que teníamos allí. Entonces. De manifiesto. Para entender. Lo que es. La. El origen. El nacimiento. De la filosofía. Y ahora. Pues. Definir. Abordar. Lo que es. La filosofía. Y. Podemos partir. Entonces. De la pregunta. Base. Recordar. Algunos. De los elementos. Que trabajamos. El año anterior. En. En la clase. De filosofía. Y tenemos. Entonces. El contexto. De la pregunta. En medio. De esta caricatura. ¿Qué es la filosofía? Pregunta. Mafalda. Y le pregunta. A su padre. Porque. Le inquieta. Tal vez. Se encontró. Como ustedes. Un día. Enfrentándose. A una clase. De filosofía. Y no sabe. Qué es. Y entonces. A quién acudir. Por esas respuestas. A su padre. Entonces. La filosofía. Tiene. De acuerdo. Con la real academia. Varias acecciones. Esas acecciones. Nos acercan. A la comprensión. De lo que es la intención. O de lo que es. El sentir. Filosófico. De lo que es. La razón. De. Del pensante. De quien. Busca el conocimiento. Del que. Quiere entender el sentido. Del actuar humano. Del que. Quiere comprender. La realidad. En que vive. Entonces. Son. Estructuras. Racionales. Esos principios. Que le permiten. Acercarse. A esos conocimientos. Dicho. De otra manera. Son unos. Constructos. Que nos permiten. Abordar. Desde perspectivas. Diversas. O diferentes. Aspectos. Del conocimiento. En. Términos. Académicos. Colegiales. Entonces. Los institutos. Los colegios. Los seminarios. Los centros educativos. Están relacionados. Con los procesos filosóficos. Porque. Quieren. Que el estudiante. Desarrolle. Un amor. Al aprendizaje. Desean. Que el estudiante. Se conecte. Con las líneas. Del conocimiento. Y. A partir de eso. Hay instituciones. Que están. Filosóficamente. Ideadas. Desde una. Línea. Filosófica. Porque. Quien. Fundó. Esas instituciones. Determinó. Que fueran. Así. Usted conoce. Por ejemplo. El hecho. De nuestra institución. Que formamos. En principios. Y valores. Cristianos. Porque. Los colegios. Adventistas. Desde su. Fundación. Han sido instaurados. Para. Promover. Aspectos. De. La cultura bíblica. Del estilo de vida. Que se promueve. Desde. El texto bíblico. Están allí. Pero. Igual están. Los colegios. Montessori. Los colegios. Salesiano. Y. Las universidades. Entonces. La Santoto. La. Javeriana. La. La. Uniminuto. Son. Universidades. Que tienen. Filosofía. La. Únicas. Y que ya están. Enmarcadas. Quien va allí. Tiene que. Obligatoriamente. Sujetarse. A esa filosofía. Aunque no la comparta. Aunque no la. No le guste. Es. Van. En esa línea. Y deben sujetarse. Habrá normas. Que no. Que no. Nos gustan. Por. Por citar un caso. Que tenemos. que tener un corte de cabello adecuado, entonces es algo con lo que lidian este tipo de instituciones porque hoy en el llamado libertad de expresión, entonces se quiere que el corte de cabello también sea parte de esa libertad de expresión y hay para quienes, para especialistas que dicen sí y hay para especialistas que dicen no porque entonces, ¿dónde queda la norma? ¿dónde queda el precinto del accionar educativo, de la filosofía de esa institución? Porque entra en contraposición con lo que ha sido el fin continuo institucional y entonces, hablando de las universidades, pues hay universidades que tienen una rama especializada que se llama la facultad de filosofía entonces esa sección donde están quienes están relacionados con el estudio, el conocimiento están dedicados a profundizar a cuestionar ya hablando de nuestra perspectiva de vida pues tenemos entonces que puede ser la fortaleza que cada individuo tiene para asumir para soportar para construir a partir de las dificultades a partir de los errores a partir del fracaso lo que hoy se conoce como resiliencia tener una capacidad resiliente si fracasé caí fui derrotado perdí el año pero a partir de aquí tengo un aprendizaje tengo una experiencia y voy a construir mi vida a partir de allí no me voy a dejar morir no voy no fue el final de mi vida simplemente fue una experiencia pero a partir de ella también tengo un aprendizaje un estilo de vida y de esa manera entonces llegamos a la última sección que nos pone de manifiesto entonces dos acciones cómo vemos la vida la vemos de manera fácil o la vemos de manera complicada es decir una filosofía facilista es aquella que va por el menor esfuerzo a eso con que saque 60 ya pase eso no hay problema si yo en el trabajo dice que hay que contestar 20 preguntas yo solo voy a contestar 10 eso el profesor ya me pone ahí 60 con eso no voy a perder para qué me esfuerzo contestando todas para qué voy a gastar mi tiempo eso es una filosofía facilista una filosofía basada en la ley del menor esfuerzo entonces hay que tener cuidado con eso hay que apoyarnos más bien en la otra cara de la moneda la filosofía del mayor esfuerzo la de donde tenemos cada día a esforzarnos más para lograr un mejor resultado para alcanzar una mejor nota para alcanzar un mejor conocimiento para tener mejores posibilidades de vida para tener un confort con el cual pueda vivir de manera adecuada para tener un poco más de dinero pues tengo que esforzarme más entonces la filosofía tiene unas unas raíces según aprendíamos el año pasado de acuerdo a su derivación idiomática de dónde proviene y recuerden que esta letra la fi del idioma griego es el símbolo de la filosofía cuando usted la vea por allí en una portada de un libro sepa que ese libro es de filosofía porque ya ahí se lo están diciendo pero nosotros aprendíamos el año pasado que filosofía es una palabra compuesta una palabra que deriva recordamos de dos raíces griegas fileo y sofía fileo que es amor y sofía que es sabiduría esa disposición esa atracción por el saber por el conocimiento entonces decíamos que era ese amor por la sabiduría algo que los griegos les era natural para ellos buscar el conocimiento era parte de su vida por eso tenemos entonces grandes aportes de estos hombres al proceso de la filosofía o al proceso del nacimiento de muchas de las ciencias occidentales si vamos a la matemática encontramos a muchos griegos influyendo en las matemáticas haciendo las primeras lineamientos matemáticos que hoy usamos en diferentes contextos de las matemáticas igual de las otras ciencias el símbolo hablando ya de los animales de la filosofía entonces tenemos la lechuza que se debe al mochuelo de Atena de Atenea que era la diosa griega de la sabiduría protectora de la ciudad de Atena era la diosa patrona de la ciudad de la sabiduría por ende entonces Atena se le considera la cuna de la sabiduría y tenemos entonces generalmente en las representaciones de Atenea y siempre va a estar ligada a la lechuza aparece allí era su ave mascota por decirlo en lenguaje moderno y tenemos allí entonces el escudo de Atenea representa las causas justas que ella defendía la justicia entonces Atenea también es la diosa de la justicia además de ser la diosa de la sabiduría bueno esa parte no la trabamos el año pasado vamos a recordar un poquito el origen de esta diosa de la sabiduría y de la justicia el mito griego nos dice que nació de Zeus pero cuando Atenea nació no nació como una niña como un bebé salió de la cabeza sino que fue procreada de una de un evento traumático en la vida de este dios y Zeus se comió a su esposa de hecho eso se relacionaría con el mismo dios en sus comienzos porque Zeus había sobrevivido a que Cronos se había comido a todos sus hermanos y la mamá de Zeus para engañar a Cronos le había envuelto una una piedra envolvió una piedra con los pañales de Zeus con los mantas de Zeus y eso fue lo que se tragó el dios así que Zeus finalmente mata a Cronos con la ayuda de Festo y libera a los dioses pero al parecer él repitió la misma el mismo hechos comiéndose a su esposa y Festo le raja la cabeza y al rajarle la cabeza es cuando emerge Atenea la diosa de la sabiduría cuando los hombres decía Aristóteles el hombre tiene una disposición natural a saber hacemos preguntas no importa la edad que tengamos no importa si somos niños si usted ya sabe hablar si ya ha aprendido a gesticular ya empieza a hacer preguntas y esas primeras preguntas pues nos dicen que todos los hombres tienen una naturaleza hacia la sabiduría hacia buscar el conocimiento pero en algún momento de la vida eso se está perdiendo se está perdiendo también en la cultura moderna se ha incrementado esta pérdida dada el uso de las nuevas tecnologías porque los jóvenes los niños están pasando mucho tiempo con las pantallas y las pantallas del celular de la tablet del computador de la pantalla del televisor pues desprenden una luz azul y esta luz azul tiene un efecto adormecedor sobre el cerebro es decir que nos enajena de los procesos de la cognición del pensar del razonar y por eso entonces tenemos ya jóvenes adolescentes idiotizados jóvenes que necesitan de un tratamiento de desintoxicación para su mente porque han sido contaminados a través de este proceso de las pantallas y pues los especialistas saben y en parte los conspiracionistas usan el hecho para decir que las pantallas o que el uso indiscriminado de las pantallas que se promueve a través de las redes sociales de llevar una vida social activa pues está diseñada para adormecer el cerebro y que puedan gobernarnos sin que nos demos cuenta que somos esclavos del sistema y un medio de esclavizar la mente al sistema es la pantalla entonces eso evita que el cerebro levante cuestionamientos y que son los cuestionamientos pues preguntas que son los cuestionamientos y que son los cuestionamientos